Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy les vamos a platicar de las eslingas sintéticas redondas y de todas sus ventajas. Estas eslingas, como pueden ver aquí, también son marca Liftex, al igual que nuestras eslingas planas. Liftex, como les platicaba el otro día, es la marca de eslingas más antigua en Estados Unidos, empezando en 1955. Ellos nos mandan su materia prima y nosotros ensamblamos y fabricamos las eslingas de acuerdo a sus estándares de calidad. Las eslingas redondas es un producto muy peculiar. Es un producto más flexible que una eslinga plana, como podrán ver, la puedo apretar, puedo doblar, es bastante más flexible y no pesa prácticamente. Estas eslingas, a diferencia de las eslingas planas, es que lo que carga no es la cinta en sí, sino es el interior. Están rellenas de multifilamentos sintéticos. Estos multifilamentos pueden ser de poliéster o de fibras high performance, como pueden ser Dyneema o algunos otros tipos. En Cargo Lift fabricamos dos tipos de eslingas. Las eslingas tradicionales que están rellenas de multifilamentos de poliéster, que son las que pueden ver aquí. Tenemos de diferentes capacidades. Básicamente vamos desde una tonelada hasta 100 toneladas en las tradicionales. Y en las high performance, que como les digo, están rellenas de multifilamentos high performance, estas van desde 20 toneladas hasta 600 toneladas de carga. Estas eslingas tienen muchas ventajas, al igual que nuestras eslingas planas. Primero que nada, el forro que utilizamos es un forro doble, no es un forro sencillo. Este forro doble invertimos en que con estas dos capas se logre ese 50% de mejora que tenemos en las eslingas planas. De esta manera, al meter un doble forro, tenemos el doble de tiempo de vida en que cualquier producto cortante llegue a las fibras internas, que son las que realmente importan. Las demás ventajas que tiene esta eslinga redonda son similares a nuestra eslinga plana. Utilizamos el mismo tipo de etiqueta, que es una etiqueta de vinil con doble capa de alta resistencia. Utilizamos etiqueta color, mismas etiquetas de seguridad. Todas las eslingas vienen con su manual de seguridad en la parte interior. Este manual de seguridad, como podrán ver, tiene todos los atributos necesarios como inspección, uso, cuidado, reparación, tabla de ángulos, efectos de los ángulos. De esa manera, el operario estará confiado al utilizar un producto Liftex y Cargolif. Además, estas eslingas cuentan igual con su código QR, como podrán ver en las diferentes etiquetas. Además de que en el interior pueden llevar también su chip de radiofrecuencia. Como comentábamos en la sesión pasada, el chip de radiofrecuencia que va interno en las eslingas, nos da la oportunidad de poder leerlo con un ángel y con este ángel irnos hacia la nube, hacia nuestro portal de Automated ID y poder ver nuestros certificados de calidad, todos nuestros productos que tengamos de izaje, que hayamos comprado con Cargolift y podemos ver también todas las bitácoras de inspecciones que se van realizando. Además de fotografías, reportes y más atributos que platicaremos en otra sesión que hablemos más de fondo de Automated ID. Muchas gracias.